Sabíamos que iba a ser un partido así duro como lo fue. Cada vez que vas avanzando en fase son equipos más competitivos y bueno, por suerte lo pudimos sacar adelante, como dijiste vos. ¿Sentís que por ahí los rivales, los que vienen aquí a San Carlos, los estudian y tratan de alguna manera que no hagan su juego? No, a esta altura todos estudian, tanto nosotros a ellos y ellos a nosotros. Es estudiarse para ver dónde puede sacar más provecho y ver qué partido sale. Hoy, por suerte, lo pudimos sacar adelante con dos goles míos que no vienen mal. Creo que hacía bastante que no hacías dos goles y bueno, me imagino que también la felicidad, Germán, porque más allá de que todos han hecho un gran partido, hacer un aporte para la victoria es importante. Sí, 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 hace rato que no hacía dos goles en un partido. Hoy, por suerte, se me dio y más allá de eso está bueno que el equipo se consolide y vaya agarrando confianza para lo que viene. ¿Qué es lo que charlan entre ustedes? ¿Se sienten con confianza? ¿Sienten que esta vez puede tomarse revancha de lo que pasó el torno anterior? Mira, sabemos que podemos pelear hasta lo último. Después hay que plamarnos la cancha porque el otro equipo juega también y viene con sus armas. Así que vamos a tratar de hacer lo posible para llegar a lo último. Ahora se les viene San Martín de Progreso, acá en San Carlos. Bueno, un rival que conocen, que se han enfrentado varias veces y bueno, ya saben que va a ser un partido muy difícil. Sí, sí, un equipo durísimo. Ya yo miré el otro día el partido contra Argentino, vimos que siguen siendo duros como lo fueron siempre. Y bueno, en la semana entrenar, planear y hacer lo mejor para el domingo poder sacar el partido. ¿Físicamente cómo se sienten? ¿Están todos en óptimo nivel? ¿Como para lo que será este tramo final del año? Sí, sí, por suerte estamos completos. No falta nadie. Creo que el único que falta es Poche, que puede llegar a sumarse ahora. Y eso es bueno para lo que viene. Así que estamos metidos en sacar todo adelante. Importante que hasta las semifinales incluidas han sido locales. Eso siempre es un plus. Sí, sí, obviamente. Siempre te da un plus jugar de local, pero bueno, hay que jugar. Aquí ellos vienen también a jugarnos, a llevarse el partido. Así que vamos a tener que defender y atacar como lo venimos haciendo. La última, Geri, te libero. ¿A quién le dedicas los goles y la clasificación? Sí, siempre los goles son para mi hija, que la amo. Así que siempre triunfo y goles va para ella. ¡Gracias! Gracias.